Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La marca te la agranda Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Sí, sí Acá hay corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo, diga o este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estoy en la intel, eso no es el fiero Se besa con su bestia Pa' mí que le gusta a las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juega me le ve Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luz es el ID Quiere que yo le de banda como la de RBD Eh, eh, lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choque Se jodió mi mic con esta motherfuckers Esos rojos como la Yelts y de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los posques Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí, te la he hecho Baby, como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte Ponte P, 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 Ponte P Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tú jebo donde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como holanda, sí, sí Acá hay corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo diga o este PR No se ha muerto y quiere que sea del tier Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y no me la ni me quiere Estoy en la inter, eso no es el fiero Se besa con su bestia y pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luz es el ID Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, eh, lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Qué rico mama cuando se pone el choque Se jodió mi mic con esta motherfucker Esos robos como la Jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande Después yo como la anda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí, te la he hecho Baby, como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte 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 Perra Si Ponte Perra Ponte Perra Ponte P, Ponte P, Ponte Perra Ponte P, 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 Ponte Ponte P, Ponte 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 P, Ponte 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 P Y después le de banda, Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda, la naca te la agranda Tú jebo dónde andas, sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande, ya quiere que le dé Y después le de banda, Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande En el cuello como Holanda, sí, sí Hay que ir corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo, diga o este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama, ella me la ni me quiere Estudia en la inter, eso no interfiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juega MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luce el ID Quiere que yo le de banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mamá cuando se pone el tocker Se jodió a mi mic con esta motherfuckers Esos rojos como la jersey de los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliendo más en los posques Ella quiere que le de... Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de... Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que... Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí Te la he hecho Vivir como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diablo, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das la yo va a comentar Ponte perra Sí Ponte perra Ponte perra Ponte perra Me sigo o no me sigas todavía Ponte perra Ponte perra Ponte perra Sí Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra A no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle Y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga Que también si la cojo Se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Bello, ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La marca te la agranda Tú jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Sí, sí Hay que ir corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo, diga o este perro No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama, ella me la ni me quiere Estudia en la Inter, eso no está el fiero Se besa con su bestia Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el toque Se jodió mi mic con esta motherfuckers Ese rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los posques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La marca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la he hecho Vivir como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte pe, 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 p Ponte, perra, ponte, 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 perra Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tú jebo dónde andas, sí Que baje pa' la zona y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande De cuello como Holanda, sí, sí Aquí hay corta IR en la disco y puede que eso se cierre Ese culo diga o es TPR No está muerta y quiere que eso lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y amela ni me quiere Estoy en la inter, eso no está el fiero Se besa con su bestie, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo quea, los haters le picheo y no juega me le ve Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luz es L y D Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choque Se jodió a mi Mike con esta motherfuckers Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda, si Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mi que tú estás grande El cuello como la anda, si, si Ese cuerpo es una nave espacial, si Te la he hecho, baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si dale yo voy a comentar Ponte P, 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 P Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tú jebo dónde andas, sí Que baje pa' la zona y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebesita pa' mí que tú estás grande De cuello como Holanda, sí, sí Aquel corta IR en la disco y puede que eso se cierre Ese culo diga o el TPR No está muerta y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estoy en la inter, eso no está el fiero Se besa con su bestia y pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juega me le ve Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L&D Quiere que yo le levanta como la de R&D Es lo que, voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choque Se jodió a mi mic con esta motherfuckers Esos rojos como la Yelts y a los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby dale tú eres la que manda Tú eres la que manda Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mi que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí, te la he hecho Baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte Ponte P, 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 Ponte P Ponte perra 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 A mí que le gusta a las mujeres, que lo que a los haters le picheo y no juego MLB. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservado pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D. Es un HP, me gusta verla en HD. Le gustan los moteles por las luces L y D. Quieren que yo le levanta como la de Rvd. Eh, es lo que. Voy a abrirte baby como un locker. Venezolana me la lleve pa' los rockers. Qué rico mama cuando se pone el choker. Se jodió mi maíz con esta motherfuckers. Eso es rojo como la Jersey de los rockers. Es chiquita como una polipoque. Muchos billetes saliendo más en los bosques. Ella quiere que le dé. Y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo baby. Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda. La naca te la agranda. Tú jebo donde anda. Sí, que baje pa' la zona. Y se va con todos los que ande. Ella quiere que le dé. Y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo baby. Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita pa' mí que tú estás grande. El cuello como Holanda. Sí, sí. Ese cuerpo es una nave espacial. Sí. Te la he hecho. Viví como un facial. Si tú te mojas yo voy a bucear. Tú eres una diabla, te quieres quemar. Aparentemente no va a aparentar. Y si das la yo voy a comentar. Ponte P, 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 ponte P Ponte perra, ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra, ponte perra, ponte perra. K-I-R, en la disco y puede que eso se cierre, ese culo, diga o este PR, no se ha muerto y quiere que se lo entierre, es una demon, ella nunca se muere, dice que me ama, ella me la ni me quiere, estoy en la intel, eso no es el fiero, se besa con su bestia, y pa' mi que le gusta a las mujeres, que lo que a los haters le picheo y no juego MLB, sabe que la llevo, la otra vez me la lleve, reservado pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D, es una HP, me gusta verla en HD, le gustan los moteles por las luces L&D, quiere que yo le dé banda como la de RBD, eh, es lo que, voy a abrirte baby como un locker, venezolana me la lleve pa' los rockers, que rico mama cuando se pone el toker, se jodió mi maíz con esta motherfuckers, eso rojo como la jersey de los rockers, es chiquita como una polipoque, muchos billetes saliendo más en los posques, ella quiere que le dé, y después le dé banda, Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda, la naca te la agranda, tu jebo donde anda, si, que baje pa' la zona, y se va con todos los que ande, ella quiere que le dé, y después le manda, Blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda, siempre que te veo estás más grande, bebecita pa' mi que tú estás grande, el cuello como la anda, si, si, Ese cuerpo, es una nave espacial, si, te la echo, baby como un facial, si tú te mojas yo voy a bucear, tú eres una diable, te quieres quemar, aparentemente no va a aparentar, y si das like yo voy a comentar, Ponte perra, 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 p Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo cien en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de... Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tú jebo dónde anda, sí Que baje pa' la zona y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé y después le levanta Blanquita parece holanda, pero se pone en cuatro Y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande De cuello como holanda, sí, sí Aquí hay corta y erre, en la disco y puede que eso se cierre Ese culo, vigao, el TPR, no se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y amarla ni me quiere Estoy en la inter, eso no está el fiero Se besa con su bestia y pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juega MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D Es una HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces LED Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Qué rico mama cuando se pone el show que Se jodió a mi Mike con esta motherfucker Es el rojo como la Yeltsin a los rockers Es chiquita como una polipoker Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde andas, si Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, si, si Ese cuerpo es una nave espacial, si Te la he hecho, baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte perra, ponte perra, ponte perra 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 Me siga o no me siga todavía Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte Perra Ah no, pase el ello Sabe que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora para todas soy bello, bello Ella quiere que le de, y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo dónde anda, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de, y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande En el cuello como Holanda, sí, sí Acai corta IR En la disco y puede que eso se cierre Ese culo, diga o este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Inter, eso no está el fiero Se besa con su bestia Pa' mí que le gusta a las mujeres Que lo que a los haters le picheo Y no juega MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luce L y D Quiere que yo le de banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Qué rico mama cuando se pone el toker Se jodió a mi Mike con esta motherfuckers Esos rojos como la Yelts y a los rockers Es chiquita como una polipoker Muchos billetes saliendo más en los bosques Que ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí, ese cuerpo es una nave espacial Sí, te la he hecho Baby, como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Sí Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Me siga o no me siga todavía Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Sí Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ponte perra. Ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra. Ponte perra. Ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra. Ponte perra, 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 ponte perra. Ponte perra, 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 ponte perra. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no como un locker, venezolana me la lleve pa' los rockers, que rico mama cuando se pone el choque, se jodió mi mic con esta motherfuckers, ese rojo como la jersey de los rockers, que chiquita como una polipoque, muchos billetes saliendo más en los posques, ella quiere que le de, y después le de banda, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tu eres la que manda, tu eres la que manda, la marca te la agranda, tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona, y se va con todos los que ande, ella quiere que le de, y después le de banda, blanquita parece de Holanda, pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tu eres la que, dale tu eres la que manda, siempre que te veo estás más grande, bebecita pa' mi que tú estás grande, el cuello como la anda, si, si, ese cuerpo, es una nave espacial, si, te la echo, baby como un facial, si tu te mojas yo voy a bucear, tu eres una diabla te quieres quemar, aparentemente no va a aparentar, y si dale al like yo voy a comentar ponte p, ponte p, ponte p, ponte p, ponte p, ponte perra Si, Ponte P, 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 P Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.